¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de las gambas? Bienvenidos una vez más a Cry of Fear Aquí es donde lo dejamos Como siempre digo Aquí nos atacó un hicho con una pistola, no te lo pierdas Y hablando de pistola me estoy quedando sin munición La verdad, no sé ni qué tengo aquí Tengo aquí unas curas Mira, tengo bastante munición de esta, bueno, muy poca realmente Pero sí, creo que voy a ir andando con esta Por ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la pala Buscar llave, buscar, yo qué sé A ver ¡Ah! ¡Desclaro! ¡Yau! Más munición ¡Qué hijos de puta! Te disparan, ¿eh? Eso es lo que me faltaba ¡Ay, no, no, no! ¿Qué viene? ¡Joder! ¡Ah! ¡Quita! ¡No! ¡Está un puto de bien! ¡Eh! ¿Se ha...? ¿Se ha suicidado? ¿Se ha suicidado? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Se le ha explotado la cabeza? Es que este juego a mí me deja... Bueno, me está encantando O sea, que me gusta mucho por ahí Con la dismunición Me está encantando Pero a veces te deja un poco como... ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, vamos a echar un vistazo ¿Hay ruidos? Vamos a echar el semáforo Vale, tenemos ahí un camino Sílips The Pond House No, sí Qué pringados A ver Podría haber cosas... Pero no las hay ¿Qué tenemos que hacer ahora, tío? A ver, ¿qué es esto? No veo bien ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué ponías? Espera un montón Hacia Hazen Square No sé, tío Yo con esto sí que me pierdo Y bastante Antes había por ahí He visto por ahí atrás Un camino Que viene a ser Este A ver si habrá algo por aquí ¿Será que estoy yendo con un puto loco? ¡Hombre! ¡Hastao, cabrón! ¡Hala! ¡Una bala! Y una puerta ¡Adiós! Vamos a guardar Tengo que comentaros también Que ayer no pude subir vídeo Ni siquiera grabarlo O sea, lo estoy grabando hoy A ver cuando lo subiré Porque tengo Al abuelo en el hospital Está bloqueada Tengo al abuelico en el hospital Y he tenido que hacer Y he tenido que... ¡No! Parte 2 A correr ¿Cómo se corría? ¡No! Que no sé cómo se corría ¿Será? ¿Hay algo? ¡No! ¿Pero pones? No, es que la mete, oiga ¿Pero qué? ¿Pero dónde voy? No, adiós bala Si, si había algo detrás Si quería verlo ¿Me arriesgo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo ha venido el cabrón! Que sí Nada, que sí Nada, que sí Nada 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 No veo nada Te jodes ¿Qué me importas? ¡Eh! Hay unas barras Bueno, no, 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 no Hay unas tablas de Madera Que bloquean La puerta ¡Equí! ¡Dios! Esta escuadra Ahí va Esta escuadra ¡Equí! Tengo motosierras ¿Eh? ¡Me jodas! Estoy yendo aquí mismo Este no es ¿Me cago en? ¡No! ¡Uf! 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 ¡Mira mi vida, chaval! ¡Hostias! Bueno ¡Rico! ¡No! ¡Esto! Nada ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me cago en el puto motosierras! Aquí podría haber cosas por cualquier lado Esa puerta seguro que se abre Pero bueno Yo soy más duro Debo irme por aquí Que es un camino mucho más bonito ¡No sé qué hace aquí un coche! Pero queda bien Bien apartado Me gusta Está cerrada ¿No hay alguna forma de matarse De cargar De matarse De cargarse De cargarse o matar al Motosierras Aquí está aquí ¡Hola! ¡Bolita! Buah Ya me huelo Tengo que subir por aquí ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! Una pistola con un... Con una culata Mola Está guay ¡Coño! Ah, decimos automática Pues adiós balas Bueno, automática Punta madre Más que automática dispara tres balas seguidas Creo, ¿no? Me ha dado la impresión Concha de mi madre Concha de mi madre No saltes Aquí Atención con el sonido De los cristales Ahí está Ah, mira Vale, por aquí Por aquí nada Y por aquí tampoco Me encanta el sonido De los cristales Tiene pinta De tener... De ver que hay que saltar Por ahí ¡No! ¡Qué pereza! ¡Sí, señor! Munición Esta creo que es Si no me confundo He perdido la bala que había ahí No me jodas, tío Había una bala dentro O sea, la he perdido Por el tonto labaste Vamos a gastar estas balas ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño me ha frenado ahí? Yo y los juegos de... De saltar, tío ¿Ves? Se me da muy bien Los adoro ¡Qué manía! Con saltar, con saltar ¿Tú crees que alguien va a saltar eso? Pegas saltitos Y encima no puedes guardar ¡Ay! Por ahí atrás No tiene pinta, no ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Más saltos? Madre que te pario Mira, por ahí Esto ¿Vale? Joder, otro saltito ¿Vale? No me jodas Ahora por ahí Mira ¿Vale? ¡Eh! Tiene una pistola ¡El hijo de puta! Madre que te pario Sí señor ¡Eh! 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 Desgraciado ¡Cabrón! Sí, señor Vale, esto para nada, ¿no? Me imagino Más que para dar más saltitos Pues iremos por aquí No pasa nada No pasa nada Me encanta la peña Que va dejando grabadoras Por el suelo O por todas partes Mira, qué felicidad Para que la gente Guarde su vida Ahí, ¿no? ¡Police! Ah, este autobús Mierda Estas barricadas caseras Que se montan los Desarrolladores Los mappers Pues la hostia Pues por aquí Venga Mira No, no tinta No Vale 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 El interior El interior está destrozado No Going to work No sé lo que hice No No abres No 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 Muy chulo Es que los mapas están Están guays este juego Está guay, tío, está chulo ¡Hombre! ¡Por fin una puerta que se mueve! Venga, vamos a entrar Para adentro ¡Qué tecnología! ¡Dios! Es que da un gustazo Cuando se abren ¡Hostias! ¡Ah, no! ¡Combinar, no! ¡Quita! ¡Quita! ¡Mira! Más munición de esta Vale, hay que ir A ver, aquí no ¡No! 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 En la última Yo no sé ¿A qué me has venido aquí? Justamente tenemos que volver para casa ¿Es esto? Venga, pues Pero es que hay que volver para casa, ¿no? Estamos yendo por el camino más largo Bueno, ¿se puede salir? Espera, antes de salir Bueno, y si es que se puede salir Vamos a explorar esto un poco, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡No! Venga, va Poco a poco ¿Listo? Nada, 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 nada ¿Esta que no me he dado? Nada ¡Qué silencio, tío! ¡La Coca-Coca! No es coña Pone Coca-Coca Coca-Coca Muy chulo todo No hay nadie, tío Que raro que no haya nadie Espera Esto es muy grande, tío ¡Adiós! Me voy Y me fui ¿Y la pistola? Where are you? ¿Qué? Es fantástico, ¿no? Vamos, vuelve para atrás Anda, es como un colegio, ¿no? ¡Adiós! Europa ¿Y qué chorras hago? Mira, 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 mira ¡Un destornillador! Pues, intento dejar la pala A ver si puedo dejar aquí la pala ¡Cuidado! ¿Por qué no puedo pasar ni estas Putas sillas? No, tío Vas a perder la pala Pues, que te jodan Me piro Destornillador Puta pala, tío Está bugueada Tengo un destornillador Me gusta Me encanta cuando cojo cosas Que no sé ni que voy a necesitar en un futuro ¿Sabes? O sea, obviamente ese destornillador me va a hacer falta Pero The door Igual hay que abrir A ver No Vaya Está cerrado Pues no sé, tío Oye Pues sí ¡Me cago en la hostia! Otras municiones ¿Qué? Te estás jugando mucho, ¿eh, chaval? ¿Cómo ando de munición? ¡Wow! Mucha munición de esta Vale Tengo un fusil Tengo un fusil No, conmiren, no, conmiren, no ¿Y el fusil? ¿Para qué lo quiero? No ¿Para qué chorras quiero un fusible yo? Te ha cerrado De puta madre De puta madre Se ha ido la cámara Vete a saber por qué Por la batería ¡Bien! ¡De puta madre! Que sí, ya te he oído Que sí ¡Dios! Espera, espera, espera ¡Oh, oh! ¡Mola! Seguí por aquí, ¿eh? Mira, esta puerta está abierta Porque hay un... ¡Eh! Atontado de estos No No puedo recargar Y ahora no puedo ver Hostia, qué mal rollo así A oscuras, ¿eh, chaval? Wow Ahora que me han aparecido todos estos pedazos de atontados Tengo un... Una mierda de estas Hostia, macho La verdad es que la musiquita Vaya tela, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es una mierda Si desde un principio te dicen Te hace falta... Yo qué sé El fusible Para tal y cual Pues vas, los buscas Y ya está Desde que haya sin más ¡Has ganado un fusible! ¿Qué te da falta para luego, sabes? Pues no Mola, tío Esto sigue sin abrirse ¡Me jodas! Es que aquí hay una llave, chaval Vale, aquí tiro No tengo munición de esta, tío A ver, voy a intentar ir Regresar O sea, utilizar esta llave Tenemos dos puertas para usarlas Y luego volver a por la pistola Porque aún me queda munición de esa Bien, vamos a ver Vale, era para aquí Y aquí me encuentro Una llave para salir Nada más Y he puesto la musiquita mucho Bueno, que ahora Esta llave será Para esta puerta de aquí ¡Oh, por fin! ¡Adiós música, coño! Vale, a ver Abierta Pues voy a por la otra pistola Y enseguida vengo Esto me suena un poquito Esto me suena mucho ¿Qué chorras? Ah, vale Para coger el fusible ¿Qué hora? Vete a saber ¿Para qué me hará falta? Un puto fusible Ay, pues no sé A ver Si aquí se puede guardar De puta madre Pues A ver, buena gente Creo que voy a tener que dejar aquí Voy a dejarla aquí Eh, sí Voy a dejarla aquí Porque si no Esto va a ser una puta locura A ver, ¿qué pone aquí? Ah, tu sabor Pues nada Oye Este ha sido el capítulo Si de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dadle un like O recuerdo que es el dedito Hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Día de la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!